La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, rescataron a dos hombres de ser linchados en la colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza. Los dos sujetos fueron arrestados, luego de que vecinos del lugar los señalaron como posibles responsables de ingresar a un domicilio sin autorización, de acuerdo con el parte informativo, integrantes de la policía auxiliar que transitaban por la avenida del taller de Antonio Peña y Reyes, fueron solicitados por un ciudadano de 35 años de edad, quien refirió que momentos antes dos hombres ingresaron a su vivienda sin su consentimiento. De inmediato, elementos auxiliares acudieron al punto de la emergencia en donde varios vecinos de la zona que se percataron de los hechos agredían a los implicados. En una rápida acción, los uniformados se acercaron para resguardar físicamente a los hombres de 37 y 18 años. A petición de la parte afectada, los indiciados fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público, en donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. Más noticias en MSN López Obrador, se romperá el molde de la política, ganaré 108 mil de dólares. ¿Para qué reformas alcanza la mayoría legislativa de AMLO? ¿Y para cuáles no?